En entrevista al diario de Centroamérica, la directora de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Patricia García, hizo un llamado a entidades estatales a que participen por segundo año en el reconocimiento nacional a la calidad y mejores prácticas. En entrevista al diario de Centroamérica, la directora de la Oficina Nacional de Servicio García, los objetivos que tiene este reconocimiento son promover y estimular la mejora de calidad en prestación de servicios públicos con efectividad. Lo que quiero decir es que esta actividad es generar una cultura orientada en la excelencia de colaboración con el caso de la Oficina Nacional de Servicio Civil que ha venido a trabajar en el público con contacto de gastronomía, la cual presenta una cultura orientada en la isfacción de los profesionales que nos participan en todos los programas y que nos participan en las comunidades instituarias, que nos participan en las comunidades instituarias, que nos participan en el público y que nos participan en la institución. Gracias por ver el video.